Salsa DJ Melo Remy Acarícelo DJ Melo No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi diente, deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosas tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenferenado Es Ella es Yo soy para ella Un jardín prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso Cediendo al paso De este amor desenferenado Es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Me amaré Corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Buscándote en el horizonte Siguiendote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio ya Me tienes sin defenso Por Dios no me ignores más Déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza, alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu largo amor Buscándote en el horizonte Sigiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un naufrago No tengo remedio, ya me tienes indefenso Por Dios, no me clores más Déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza, alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza, alguna vez Apiádate de mí, no seas así Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas Por volver Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada Y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo, dulce infierno de sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más pequeño La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos De un te quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Si pudieras vivir lo que yo estoy viviendo La paz que hay en mi alma La paz que hay en mi alma Lo que yo estoy sintiendo No dudarías más de volver a tu casa Allí donde te quiere Allí donde haces falta Sé que te va a extrañar Sé que te va a extrañar Que sea yo quien te diga Que estés a tiempo aún Para cambiar de vida Pero no se te olvide Que una vez juramos Aquel que llegue arriba Se baja a dar la mano Por eso amigo mío Te escribo esta carta Para que abras los ojos Una vez te enteres Que hombre no es aquel Que tiene mil mujeres Sino el que tiene una Y es rey en su casa No dejes de leer mi carta Te lo pido Esto no es un sermón Es la voz de un amigo Que igual que tú pensó Quizás por ignorancia Que amar es despertar a diario En otra cama Oh no, 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 no En otra cama Sé que te va a extrañar Que sea yo quien te diga Que estás a tiempo aún Para cambiar de vida Pero no se te olvide Pero no se te olvide Que una vez juramos Aquel que llegue arriba Se baja a dar la mano Por eso amigo mío Te escribo esta carta Para que abras los ojos Para que abras los ojos Una vez te enteres Que hombre no es aquel Que tiene mil mujeres Sino el que tiene una Y es rey en su casa No dejes de leer mi carta No dejes de leer mi carta Te lo pido Esto no es un sermón Es la voz de un amigo Que igual que tú pensó Quizás por ignorancia Que amar es despertar a diario En otra cama Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser No llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Tiene el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Ay amor Cariño a todo Por tenerte hoy Junto a mi Olvidar el pasado Que nos separó Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay, amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Ay, ay, ay Amor es como el nuestro Que daña a mis pocos Del cielo caen estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor Un amor Un amor Ya nadie se promete Más allá del tiempo Un amor completo Un amor Un amor Como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo No debe morir jamás Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos Sin olvidar La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos Lo que diga el corazón Hagamos Lo que diga el corazón Lo que diga el corazón Hagamos Hagamos Verás Como se nos cambia la vida Tenemos Que olvidar Y pronto sanará La herida Hagamos Lo que diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vuelta sin vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte Que tenemos Quien se acuerde De los dos Y hay un corazón Que tiene Lo que te falta a ti Y hay un corazón Que tiene Lo que me falta a mí Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos Sin medida La crisis terminó La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos Lo que diga el corazón Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Más bonitas Más bonitas Más bonitas Más bonitas Porque entrará en el mar Sin tocar, sin tocar la puerta Que cosas bonitas, más bonitas Que llegan al corazón y no salen por ninguna razón Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario Tú hueles como la espuma que brota al rozar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Eres el amor más bonito que tengo La verdad en la cual me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mi Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas Hasta las entrañas De la más alta montaña Porque Tú eres para mí La canción que abrota en mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Tú eres para mí Tú eres para mí Toda la inspiración de mi vida Tú eres para mí Esa luz que a mi vida encendida Eres todo y siempre algo más Cuanto yo veo en las mañanas Las sonrisas que me dan Tú eres para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Eres para mí Para mí De mi jardín la rosa Que me hace sentir Eres para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz Oye, prenda linda De nuevo DJ Pelo Ramí Y dice Ay, ay, ay Eres para mí Para mí Ay, qué bonito es querer Cómo te quiero yo Eres para mí Para mí Cómo te quiero yo Nadie te va a querer Hablamos, viejero Hablamos, viejero Por eso te quiero yo Por eso te canto a ti Eres para mí Para mí Amor de mis amores Me haces feliz Prolatinremix.com Prolatinremix.com Don't this shit make a nigga wanna Jump up, jump up and get down DJ Pelo Mix Prolatin bringe Prolatinare Gracias por ver el video